Hola Holly, soy Arec, ahora soy un puto caballo y quería desearte feliz cumpleaños ¡Holly! ¡Holly! ¡Felicidades! ¡La concha de mi madre! ¡Es el cumpleaños de Hollywood! ¡Chicos! ¿Qué hacen? ¡Holly! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos pillaron! ¡Trolazo! ¡Sabe! ¡Volven el dedo! ¡Reanimación virgo pulmonar! ¡Uy! ¡Repetilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Volven el dedo! ¡No! ¡Un poquito semigno! ¡Negro carca! ¡Uuu! ¡Oh! ¡La concha de la Nora! ¡Your céle! La tele de mi zona ¿Qué zona? Mi cabarezona Lo paraste con el pecho colorado Presidente Feliz Ciudades Damian Eres nuestro piticli favorito Esperamos que lo siga siendo 35 años más Felicidades Hollywood Feliz cumple La que te espera esta noche Mucho mucho Joli Dos pipas Son dos pipas Que me quedan dos pipas Dos pipas Joli Felicidades Mari ¿Cómo era esa canción? Marí ¿Cómo era esa canción? No lo acepto No lo pido Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz ¡Te deseamos! ¡Holly Polly! ¡Has enemigo! ¡Cumpleaños feliz! ¡Bravo! Iker, ¿qué has de hacer aquí? Pues hemos de felicitar el aniversario del Damián. ¿Quién Damián? El Damián, el chaval aquel que es muy friki que se dedica a jugar al joc de esta mierda, com os dieu, lairso, con pistoletas que escriben aquí guerreros de l'universo y que lo único que se hace es beber agua cuando surge de fiesta. ¡Ah! Aquel que haces tú así? ¡Aquell, aquell! ¡Felicidades Damián! ¡Felicidades! ¡Uiii! Oh, ya está grabando allá. Madre mía. Pues nada, señor Holly Busse. Como puede observar, estoy aquí en mi casa. Vestido de la White Watch. Y sí, me toca irme ya. Es una putada este curro de verano. Pero bueno, es lo que hay, por ahora. Nada, confío en que pases un gran cumpleaños. Poder de ver pronto. Y nada, que disfrutes de los tuyos y ojalá nos podamos, ahora que termine de trabajar, podamos empezar a vernos más. Tengo pendiente un sushi, lo sé. Y luego una comilona con mami. Lo tengo muy en mente. No se me olvide. Así que nada, que espero que pases un gran cumpleaños y que nos podamos ver relativamente pronto. Y, sobre todo, no olvides al rico vicio, siempre. Chau, chau.